Por un aniversario más del Cantón Puerto López, en el municipio, a través de su alcalde, Miguel Flúa Murillo, y de Empresa Pesquera Polar, presentan a, presentan a, la orquesta más taquillera del momento, los Reyes del Norte, los Reyes del Norte, que hoy se orquesta, los Reyes del Norte, los Reyes del Norte, la orquesta que te hace bailar, sobre esa desnuda roca lloraba sangre, los Reyes del Norte, los Reyes del Norte, no te lo puedes perder, este jueves 31 de agosto, en la pista central del Cantón Puerto López, totalmente gratis. Los Reyes del Norte, y para bailar, Tecno Mix, Tecno Mix, esta es una invitación del canto principal del Cantón Puerto López, y su alcalde, señor Miguel Flúa Murillo, con el patrocinio de, Empresa Pesquera Polar, allá nos vemos. Vamos.